¿Qué pasa, gente? Nada, simplemente me ha apetecido hacer directo y bueno, pues aquí estoy Recordar los cuatro canales, tanto el mío, Guerrera Valkyria, como Broly Barra Baja Legends JMLive y mi queridísima amiga Lady Reaper11 Hi Hi, una que saluda Hola, buenas Hola, Guerrera, me encantan tus vídeos Soy tu mayor fans 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 Yo es que me pondría, pero como veo que dentro de poco me va a dar sueño Vamos para allá, la finca mamila Y he salido con la colonilla Yo también salí sola ¿Cómo vas a salir sola y has salido conmigo? ¿No? ¿Dónde estás? Yo me he ido ya, te piensas que voy a esperar ahí al destino a que venga Silencio No sé, pero creo que es el campanero Calla Que Miguel es la obsesión No, tengo la canción de la cazadora en la mente Yo también Yo también Bueno, es el campanero, es el campanero Es el campanero ¿Ves? ¿Qué lo he dicho? Ven a por mí Ven a por mí Sí, porque estoy escuchando yo también Porque la tienes metida en la cabeza Te juro que yo también por un momento Es que sí Pero que yo Es que yo A ver, yo pido que no, vale Pero cuando Que me ha zumbado esta vez Sí Dame un segundo Sí ¡Hostia! Claro que sí, baby Baby, baby ¡Uy! ¡Que me zumba! Me ha zumbado ¡Hija de puta! Ahí va Que la Valkyrie también tiene El canal de pago Que yo puedo cobrar también ¿Qué dices? Sí ¿Me estás contando? Que sí No jodas Valkyrie, vete un momento No, ahora no Ahora no El partido no me vuelvas loca Espera, espera Que me he venido arriba con lo que me has dicho Sí, sí, sí Sí, 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 sí Sí, pues me está campeando, ¿eh? Me está campeando ¡Hala! Te la he encontrado de cara No, me deja ¿En serio me estás campeando, tío? Pues nada Rocear, rocear, chicas Ah, malo ¡No! Malo a mí Pero será posible Pues le voy a hacer motor en su puta cara ¡Holi, caracoli! ¡Sáquenlo, sáquenlo! Si te había sacado Te había sacado, hostia ¿Qué hacéis? Valkyrie, ruchea Estoy en su puta cara haciéndole... Que me ruche, que me ruche ¡No! Se me ha atascado El joystick ¿Y dónde estaba ahora el motor? Mira, ya perdió el motor que estaba haciendo La madre que me parió ¿Derecha? ¿A tu derecha? Ahí, ahí Que se me pilló el joystick, te lo juro Con las gomas que tiene Se me queda pillado Hola, ¿quién hay entrado? Hola, buenas Buenas Es que ni fallando viene, tío ¿Sabes que por más que te pongas invisible, creo, verdad, corazón? Rocear, rocear Me está campeando Está aquí conmigo Vale, pues aguanta, Miguel Voy a curarme y vamos a por él No, Rocear Calla Hazme a casa ¡Ay! ¡Ay! ¡Sácalo, sácalo! ¡Sácalo, corre, Lady! ¡Sácalo! Mira que me ha tumbado ¡Sácalo ya! Estás tardando ¡No, no, no! ¡Que va! ¡Ven a por mí! ¡Ven a por mí! Esto es joder, claro Espérate ¡Ven a por mí! Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí ¡Ven a por ella! ¡Ven a por ella! ¡Ven a por mí! Le he tocado los huevines Por eso me ha dado ¡Vení guacha! Estamos perdiendo un tiempo precioso ¿Qué piensas que me vas a campear? Antes me piro, hombre, campeón ¡Ah, pero que has tirado! ¡Hombre, que se tira del cable! ¡Hombre, por supuesto! ¡No, no! No, si quieres me quedáis mirando como me campea ¡Este de mierda! ¡Me cago en la hostia! Y será un puto niñato, ya verás Es un niño rata de nivel 13 Ese motor está casi hecho Sí, pero no te fíes ¿Lo ves por ahí, Miguel? No lo veo, se ha puesto el motor invisible Tiene que estar por aquí Te voy a rociar, rociar No puedo, tal Viene Ya ha muerto Claro Me toca la siguiente, Lady Claro Lady Deja el motor, escóndete Por si acaso Que Mati lo sabe Este tío español, eh No, no, ponía francés Yo sé cambiarme también el idioma de mi cuenta, Broly Te Mati lo sabe Este tío es español Oye, puede ser que sea francés O sea, que vivo en Francia y que sea español, eh Claro Claro, es español, me refiero Hola, quien acabé de entrar Porque tú, si eres francés No tienes una cuenta que se llame Te Mati lo sabe Pañuelo, ¿sabes? Pañueles Me encanta porque voy a morir colgada fuera del gancho, ¿sabes? ¿Lo ves por ahí? A mí me encanta porque yo le he mandado un torre porque hago clima Sí, sí, está aquí, está aquí Vale, pues voy a buscar trampilla Está ahí y además, además está quietito Búscala, eh Sí, sí, la estoy buscando Por eso he querido acabar el motor Búscala para soltarme O sea, para terminar de forcejear La estoy buscando, la estoy buscando Pero claro A lo mejor no la encuentro Vale, que mira si tú la me está Prefiero escucharla Mira si la tienes tú por ahí Aguanta, aguanta No, no la veo Chicos, miradme y ayudadme Porque si acaso me la pierdo Hola, M Vale ¿Qué tal? Por ahí no la he visto ¿Has ido hacia el shark? Sí Tres Dos Uno Caigo Pero bueno Me está pidiendo O sea, está pidiendo el directo Mientras haces ejercicio Ay, madre m Vale Vale, sale ahora Sí Tira Es que claro Es que como pierdas el tiempo Jajaja Ay, mire la hostia En serio Ay Oli A quien haya entrado Esa es mi lady trampillera He dado toda la vuelta Cuando la tenía al lado Porque el motor que había ahí al lado La había hecho Ah bueno Ya te iba a decir No te me mates ahora Haciendo deportes Y viendo el directo Que si te matas Que si te matas Te mato Hostia Pues sí que te queda rato Sí Vale Miguel ¿Qué me estabas diciendo? Ve Entra a tu canal Por En el móvil Sí Por el Google Me ha echado Y a mí Sí, te ha echado Sí No, a ti no Tú sigues A ti no A ti tú estás aquí todavía Ah, vale Pero si quieres te he hecho ¿No puedes echarme? Mira Yo me quito Y los echo A todos a la vez Y después los invito a ellos Y a ti no ¿Qué te parece? Jajaja A ver Dime Miguel Estoy esperando Sí Que entras a Google Y vayas a tu canal Pues yo estoy ahí Vale Ahora vete a Panel de control Panel de control Del creador ¿No? Exactamente Vale Espérate un momento Que lo estoy diciendo contigo Un momento Y ahora te vas a Joder Espérate a ver si me muevo el racio No monto A logros O sea Te vas al Segundo de abajo Que te sale El análisis del canal ¿No? ¿Dónde? ¿Dónde la pieza puzzle? No ¿Cómo que no? No, no Arriba, arriba, arriba Arriba Tú empiezas de Como una casa ¿No? Sí Vale Pues bajas una Es como el wifi Pues la otra Que tiene tres rayitas Vale Análisis del canal Sí No, no Te vas al oro Vale ¿Y qué te pone? ¿El que lo deja Está afiliado? Sí ¿Lo tenés completo? No Me falta la mitad ¿Cómo que te falta la mitad? Sí Me salen dos rayas O me faltan otras dos Para que ponga completado Uy, perdón Me dice Consigue 50 seguidores O sea que No lo tengo Y después me dice Media de tres espectadores Y tengo la de 1,3 Todo lo demás Lo tengo Vale, vale, vale No me vuelvas a trolear ¿Eh? ¿Qué? Te juro Te juro que Te hago un directo Para ti sola ¿Vale? Y te pongo la cámara ¿Vale? Para que lo veas Tengo miedo Tengo miedo Sí, sí Tengo mucho miedo Tengo miedo Pero espérate Que no, que no Que no Espera, espera Pero espérate Espérate Que me centre yo Acaba de decir Vale, M Acaba de decir Que hace Un directo Y que pone La cámara Sí, solo para Que lo veas tú En vez de Mandarme una Puta foto Sí Solo para Que lo veas tú No, es que Tengo un problema Es que con esta Con este móvil No sé ni como Se saca Una captura Eh Normalmente Es con el Bajar volumen Y el de bloquear A la vez Sí Hola Quienes hayan entrado Uy, cuánta gente El Huawei Este Sí Vale, espérate un momento Lady ha salido una interrogación Toda extraña Porque he puesto una carita de corazón No De todos modos Tiene que haber otro sitio Para mirar eso Que no sea en logros ¿No? Porque a lo mejor Lo tengo bugueado ¿Por qué? Tiene que haber otro sitio Tiene que haber otro sitio Tiene que haber otro lugar Pero... Entonces lo de suscribirse Supuestamente Eso es lo que yo tengo ahora mismo En mi canal Pero no sé por qué me sale en el tuyo ¿Entiendes? Lady, mira a ver si a ti te sale A mí me sale Por eso te lo dije No te estaba troleando Te ha troleado No No, porque mira Te ha troleado No, no, no Ha dicho, voy a decirse ahora si la troleo A ustedes les sale también ¿El qué? No lo sé Voy a mirarlo Y en mi me va a poner En vez de ponerme Vas a cobrar Me va a poner Vas a pagar ¿Sabes? Verás Sí, sí, sí Y vas a pagar Es que es imposible Voy a poner eso Y vas a pagar Dice Pues chicos Yo tengo que salir No Ya se ha despertado Dile que se vuelva a dormir Toma, hau Toma, hau Dile que se vuelva a dormir ya No hace falta que diga el porqué Ya lo saben todo Hazle un floro Hazle un floro Y diré que se vaya a dormir A ver si aguanto Y os veo esta noche en los directos Vamos a ver Vamos a ver Recordar chicos y chicas Que estáis viendo A Guerrera Valkiria Que tanto Rolly barra baja Legends Como Jotamera Como Guerrera Valkiria En sí misma En sí misma En sí misma Hacen directo esta noche The Killer De aquí Toca Myers Toca Trampero Cazadora Toca cazadora No Bueno, me da tiempo A salir de sala, ¿no? Para que No, no Ahora la echas Joder, que se me enfada No, no Tienes que echarla Tienes que echarla Ya, ya tienes que echarla Que se me enfada No, no Tienes que echarla Que no se enfade Que no se enfade Que muchas veces Ha pasado lo mismo Pero al revés Así que que no se enfade Venga Que sepas que luego Si me dice algo Es culpa mía Es culpa mía Oye, y yo ¿Y yo por qué estoy en directo? ¿Cómo que tú estás en directo? ¿Serás copiado? Pero que yo no estoy en directo Que no estás en directo Entonces Ah, vale Alojando a Guerrera Valkia Me pone Como alojando Sí, eso es lo que pone Mira, salió el mensaje Valkyria Sí Pero lo puse así Con barras No puse otra cosa Y tenía puesto Para que en vez de Wisebot Pusiera Guerrera Valkyria Pero se ha vuelto A poner eso Eh, sí Sí, y además Ahora a mí me sale Que hay que pagar Que tienes que hacer Premio De eso ¿Cómo? Sí Ah, para lo de cambiar el nombre Sí Eh, sí Trolololo Nos han hecho Era solo para un día Hola, quien acabe de entrar Hola, 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 hola No me ha quedado claro ¿Ha saludado? Hola, adiós Hola Hola, caracola Es Freddy Soy la obsesión Ay, mi chiquitín Freddy Ay, mi chiquitín Ay, mi chiquitín Tengo un doten A ver, sí, sí O sea, yo pongo Yo pongo mi directo Barça, yo pongo mi canal De Twitch Pero directamente Me sale el canal De Guerrera Ay ¿Habéis visto ese giro? Eso es porque soy el mejor amigo de Guerrera No, no Sabes que sí Sí, sí, sí Soy su follower number one No, no, no Corre, Valkyria Corre Ay Me ha intentado hacerla del pulpo Valkyria Corre Le transporto al otro motor Solo para Ha sido buenísima Corre mucho, ¿no? Sí, corre mucho, sí Freddy, te esperas ¿Os despierto o queréis seguir durmiendo? Venga, venga A mí me gustaría que me bajaras del gancho Ya voy yo, ya voy yo Porque ya no va nadie Cabeza, cabeza camba Cabeza camba ¿Qué te pasa? Ven aquí, ven aquí, ven aquí Vamos, vamos que te despierto Que me haces mucha gracia Que me haces mucha gracia No me centro Ahí tampoco Ay, te doblas ¿Qué está faltando, Freddy? Y ahora, ¿cómo sé qué viene? Ahora, ¿qué me da? Porque me ha atascado ¿Qué es lo que me da? ¿Les ha salido un símbolo ahí abajo? Sí Sí, unas cadenas ¿Y eso qué es? Pues es algo que lleva él Enojodas, ¿en serio? Sí, sí, sí Son las cadenas de Kratos Ahora te tira una espada Toma, pétalo, pétalo Que no, que no, que no Que se te estaba vacilando, coño Pétalo, tú, dices Freddy Viene a por ti, chico Oh, no Ah, 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 ah Ah, tío, te sale Vuelve, vuelve, vuelve Te sale Me lo quedo, me lo quedo Guapo Ven, guapo Ay, no, 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 no Pero, ¿qué he hecho? ¿Te has llegado? Me he atascado con ese culo tan enorme Y bueno Eh, me rushea O sea, me tunelea Me rushea Me rushea Me rushea Me tunelea Me 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 ¿Tú escuchaste lo que acabas de decir, Lady? Sí, tío Muy bien, Freddy, muy bien Ahora me quedo aquí enganchado Bien, gracias por ti, Freddy ¿Sabes qué me ha pasado? Que estaba pensando en rushea motor Y me ha tirado Y ha sido como En vez de me tunelea Dice Me rushea Ha sido buenísimo Me rushea, dice Pero toda seria Pues mira, voy a tunelear motores Ahí hasta he fallado y todo Me cago en la puta Yo voy a ir a ver si ruseo el cuerpo de... Ah, vale, ya no Bueno, pues voy a ver si ruseo con las vendas que me estoy curando Yo tuneleo el motor que tengo aquí al lado Ya me he rusheado el costado No rushes tanto Estoy tuneleando, eh ¿En serio te has movido hasta aquí? Solo para eso Chacha, chacha Chacha Hijo de tú Cuidado, Brody, sorry ¡No! ¿Por qué me haces eso? ¡No! ¡Me lo ha traído! No quiero chillar más Como una perrilla Ven, ven Que estás todo dormida Ven ¡No! No quiero chillar Despiértate Soy una negra dormida En mitad del bosque Buenos días No vengas Freddy, baby No vengáis pa' la fábrica, eh Un malo Freddy Ahora voy yo, no te preocupes Oye, en serio ¿Puedes estar de algún puto motor de los cojones? Hola, quien acaba de entrar Estamos tuneleando motores No tuneleéis más motores ¡Hacedlo, por Dios! No sé cuánto tiempo voy a estar de aquí con él Hostia, a dormirla Pero bueno ¿Qué le ha dado a este? ¡Qué mala! ¡Joder, que soy una negra en riesgo! ¡No! Está en peligro de extinción A mí me va a campear cosa mala, eh Me va a campear cosa mala, eh Te lo digo, eh Oye, M, hazme un favor, porfa Eh A ti te sale Eh, vale Eh, no has dicho nada, ¿no? No, es que dices chicos Cuando llegue entro Sí, sí, sí Me quedo en palanca Y en plan de Ok, pues después te lo digo Negra, estás dormida Ven aquí No, no Voy a sacar a... Está por aquí, eh Me está campeando No, no, no No te campea Te rushea Sí, sí Te rushea Me está ruscampeando Me está robando Está conmigo ¿No? No, no, no ¡Ah! ¡Un sangretino! ¡Ay! ¡Corre! A mí no me puede trincar, eh Que es mi último ¡Cuelgue! Pues cuando te tinta Aquí ya entra la partida Bueno, estoy morida ¡Socorro! Es muy malo Es muy malo, es muy malo, eh Es muy malo Sí, pero a mí A mí me va a trincar Y te va a hacer memento Ya verá Calla, calla No saca fe ¡Ay! Que aquí no hay palé Me cago en la leche No, no, no Te va, te va Te está rusheando, eh Te está rusheando, eh ¡Ay, no! Me ha salido por la ventana No me lo esperaba Estoy morida ¡Corre! ¡Culona! ¿Qué te he visto, culona? Así se metía, tío Para hacerte la mierda esa Pero no En vez de tanquearme Va y se esconde en la taquilla La muy perra Pero ¿cómo voy a tanquear a Freddy? Pues sí Y encima de la obsesión O sea, cara a Freddy Se habrá puesto dos cachondos Pues sí Pero porque a mí me pone Más mil puntos La obsesión ha muerto A mí también me dan puntos Aunque muera Claro Pues yo pensaba que no Que solo se lo daban al killer Vale Tengo un minuto Me queda un cuarto Pues tirar para las puertas Tengo una puerta aquí Donde me engancha, eh Bueno, no Broly Cuidado Cuidado a mí ¿Por qué? Broly ¿Te ha visto? ¿Te ha visto? ¿Te ha visto? ¿Qué me ha visto? Vamos Ah, vale Lady Perdón, perdón Vamos Me va a ver Que me va a dar por veloz Ay, Dios Sorry, sorry ¡Hostia! Que buena esa Vete recuperando Vete recuperando Vete recuperando ¿Te has recuperado? Eh, estoy en ello Pero baja primero a Lady Calla, coño Soy negra Soy negra No me tienes que decir Lo que tengo que hacer Vale, vale, vale No me pegue, tal ¿Ha visto? Soy negra Ah, soy el esquivo Hola, guapa Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Venga Vamos a la otra puerta Mira, otra Esta No, la otra Yo me quedo en esta Cúrate Vete curando Mira, loco La cabeza dando vueltas Sí Mira, mira, mira Mira, mira Hostia Mi primer cuelgue No me he cortado No me he cortado No me he cortado La otra partida ¿Qué dices? Pues entonces espérate Que voy para allá Lo dejo a un toque Lo dejo a un toque Como que no podremos salir Que sí, calla Hay que sacarlo Y descolgarlo A eso voy Hay que sacarlo Y descolgarlo Ojo Que no es lo mismo ¿Dónde está el cabrón? Aquí no está, ¿eh? ¡Oye, va! ¡Está aquí detrás mío! Voy Se le ha cortado Hasta el grito Sí, sí, sí Imagínate Lo fuerte que le ha salido Voy Te está buscando Por aquí, ¿eh? Broly, ojo Si lo tienes tú Llévatelo Para que Lady Lo pueda sacar ¡Lo tengo yo! ¡Lo tengo yo! ¡Ay! Va No llego a la puerta, ¿eh? No, y hay que terminar De abrirla ¡Uh! Le queda un toque nada más Intenta esquivarlo Buenísima Le echo una, pero... Ábrela, ábrela Que puede Yo le echo tres o cuatro Sale, sale ¡No llego! Ahí llevo ¿Es tu último cuelgue? Sí No me jodas Cúrate, Miguel Vale, vale Y he abierto la puerta, ¿eh? Está abierta Ya, ya Venga, va a ver si salís Campearás la puerta Pero va a ser una mierda Para él Porque me va a tener que dar dos golpes Vamos, Miguel Vamos, Miguel Los dos juntitos Voy para allá contigo Mírame mientras Si te sale eso No te quedas por curarte Vámonos Nada, nada Ya está, ya está Venga, voy a ir a curarte Venga, que voy detrás tú y yo Venga, vamos Me están llamando por teléfono Vámonos Si te sale Una estrella No, tiene guardia de sangre Loco No ¿Y qué pasa con eso? ¿Sal por la puerta? Que no podemos salir Durante once cuantos segundos No, no podemos salir Tiene guardia de sangre Porque me ha colgado Claro ¡Mierda! Pues a mí me mata, ¿eh? Tírale, tírale, tírale No puedo irme Tengo que esperar un poco Bueno, pues espera Va para allá, va para allá, va para allá Me ha dejado, va para allá Madre mía Hola chicos A los que hayan entrado Y chicas Tú mueres Vale, vete ya, vete ya, vete ya Tú mueres ya, ¿no? Yo diría que sí Vete porque si lo cuelgas No te puedes ir Creo, creo que sí, ¿eh? Vete, 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 vete Ya está Voy a coger la llamada Un segundo Ok Te sale, Lady No, no me sale nada Porque acabo de entrar En el chat sale vacío No, el chat, no, fuera ¿Fuera el qué? En pantalla Toca pantalla ¿En su perfil? Sí ¿Qué me sale? ¿Te sale una estrella ahí? ¿Una estrella dónde? ¿Dónde te sale el corazón? No ¿Por qué solo lo veo yo? Porque eres muy raro Me sale el corazón No, una estrella ¿No te sale la pantalla Como le sale a él Por la foto que mandamos Por WhatsApp? No De todos modos Eso me lo tendría que decir En algún sitio, ¿no? Aparte de así Mira, este paso captura Me sale como te veo siempre Con los ojos También Mira No, ve Oye, pero ahí falla una cosa ¿Por qué solo se me ve El Twitch de Miguel? No se me ven los demás No, solo se te ve el de Miguel Y los tengo todos puestos Bueno, no Bueno, chicos Luego Bueno, churri Venga, hasta mañana Hasta mañana Adiós Chau A ver, obviamente, claro Si yo la pongo Como ya te ha sacado la foto Sí, pero no la he hecho Dentro del vídeo Lo he hecho mal, ¿eh? ¿Le di tu parque? O sea, que te ha salido solo a ti ¿Por? Es que no lo sé Es que no lo entiendo Hola, Kenneth ¿Qué tal? No entiendo Lo que no entiendo Es porque también me sale Es que Puse todos los Los enlaces Puse el mío de Insta Eh, puse Lo que me recomendaron De Paypal Pero es que no Lo único que me sale Es tú esto, tío ¿Qué pasa con tu rollo? Pues si la mambo o qué Sí, sí La hostia, vamos Vamos a echarnos una A lo que viene el Broly ¿Qué pasa con tu rollo? Ah, sí Así es que a mí me encanta estar Bien siempre Oye, Miguel Dime Yo no estaba antes al 8 Claro Pero date cuenta Que hemos tenido Una mala partida hoy Pero ¿Por qué nunca me doy cuenta De que subo? Madre mía Se me va a... ¿Por qué estás en tu mundo? Siempre, eh Pero por no decirte otra cosa, eh Por eso te digo que estás en tu mundo Que estés a gilipollá Las cosas por su nombre No, tampoco Uuuuuh ¿Qué ibas a decir, eh? Que te zurro Sí, claro Mira De Rodri Muchísimas gracias Ya somos 26 Nice Nice Si Oye, chicos Les recuerdo Los cuatro canales de Twitch Tanto Broly Barra Baja Legends Como Lady Reaper 11 Como JMLive Y por supuesto El mío Y si queréis ver Un contenido Más variado Pues En Youtube Tenéis a Original Boom Que también Podéis darle Mucho amor Oli Rodri ¿Qué tal? Sí, sí Viene tu Original Boom Lo sé Pero Vale Tú viste la foto Y yo también ¿Tú eso la ves también A mí? Pues no lo sé Espérate y te digo Vale A ver Bueno Habrá que mirarse A ellos también se les sale Porque si a mí me sale Como a ti No, a mí no me sale En el tuyo ¿Eh? ¿No? No Ah, claro Pues estaré offline A lo mejor no te sale Por eso ¿O qué? Pero tú ¿Tú estás en modo Ratilla en todos lados ¿O qué? No Me refiero Que si no estoy en directo No te sale Digo No, pero debería ¿Eh? Creo Pero o sea Tiene que haber Algún otro sitio En el que te lo diga A ti Uy, que somos 8 Buenas tardes Gente Te tiene que salir Te tiene que salir Metiéndote en mi perfil Le das a la foto Y te tiene que salir Que no, que no Que no me sale Y por qué a mí me sale A ti, tío Es que no entiendo Pues yo soy especial Soy un caso aparte Y... Jajaja No, no Yo qué sé, tío Mira, te mando captura Que no te miento A ver, Broly Mira A ver No, Broly no me sale Hola, Davison Son Pero claro Solo me sale Perdón Di, di, di Pero claro Solo me sale Estando Cuando te veo En el video ¿Sabes? En el video Pero en tu perfil Después no me sale Dale a ver Que te dice Si te sale Raro Muy bien Me alegro mucho No entiendo Hola Quienes hayan entrado Ah, espérate ¿Será por qué Te estoy hosteando? Es como que mi canal Está en el tuyo Ahora mismo ¿Sabes? ¿Será por eso? Uy Madre mía Que puede ser, ¿eh? Puede ser que yo lo vea Por eso sí ¿Sabes? Oye, pues no estaría mal Un torneo así De DVD Estaría muy bien Bueno, no sé Por qué te sale La verdad Pero bueno No hagas cosas raras Anda Ay, mi lady Lo sé Guapa Entonces Quediste con la solución ¿No, Miguel? Creo que sí Vale A la próxima No me mates Las ilusiones ¿Cómo que su espada? No la tiene No tiene No tiene No tiene Qué fealda Qué mala amiga Qué mala amiga eres Lady, lady Espérate, lady Qué mala amiga eres Qué mala amiga eres Esto no puede ser Espérate, espérate Oye, oye No os metáis conmigo Que os reviento, ¿eh? Que os reviento Vale, sí David, mándamelo Por susurro Si la marginada del grupo Dice No, tú eres mi niña Tú te callas Mira Sí, sí, sí Habla ahora Habla ahora Oye Eso nunca Habla ahora Anda Yo reviento a todo el mundo Después sí La primera reventada Pero yo reviento a todo el mundo Ahora, ahora sí Que mete fuego eres, ¿eh? Gracias por el follow, David Bueno, mira ¡Hostia! Nos la vamos a pasar bien Menos mal que no Si la killer Sí, estoy fatal ¿Verdad? F5 Vale No te deja Ah, pues espera Que hablo Uy Me trolea el móvil Te has hablado por el chat Sí Por lo que me acabas de decir Ah No, no soy tan egocéntrima Egocéntrima ¡Ojo! Que se me va la bola Egocéntrica Ah, vale Ya entiendo el porqué Sí Pero, pero ¿sabes que le falta ese mensaje? ¿Sabes por qué a mí me sale? Porque me tienes con el arroba A ellos no lo tienes con el arroba A ti no te tengo con el arroba Lo explicamos el otro día Pero, míralo Que no Escúchame Escúchame Cuando te nombran A ti te sale con el arroba Pero a los demás no O sea A cada uno le sale el arroba con su nombre ¿Lo has pillado? Por cierto, es el doctor ¿Lo has pillado? Solo a ti Te sale tu nombre con el arroba Ah, vale, vale, vale Venga, venga No, esta ¡Uy! Dios mío Que me parto la cabeza yo sola Buenísima El doctor más pésimo que he visto en mi vida Oye, Davey Ahora te sigo Que... Que eso Que estoy en partida Como ya ves ¿Cómo lo cogió tú? Dios mío No sé, pero Lo que acabo de hacer fue Muy estúpido Y aún así lo despiste He flipado Fue súper estúpido Hola, el colega que muere ahí Nadie lo va a sacar ¿En serio? Yo estoy reparando Y estoy un poco lejos Hostia Pues voy para allá Es que este lo tiene Y está al lado, tío Si se lo lleva No, es que no se lo lleva Es que... Es que... De verdad, oye Pobre chaval Te lo quieres llevar, tío Vamos Vamos, vamos a curarlo Pobre viejo Me ha dado pena Va para allá, eh Tranqui, tranqui Mierda ¿Ves? Está conmigo Está conmigo Lo sé, lo sé Lo veo Tengo familia No, me deja Me deja No, está conmigo Sigue conmigo Ay, pero bueno Qué troleo es este Decídete Me deja Está conmigo Está conmigo La madre que te parió Tú ves eso Normal ¿Qué otros juegos me gustan? Pues la verdad es que... No sé Me gustan muchos juegos Así, variados O sea... Yo soy una persona Que podría jugar A cualquier cosa Aunque a los dos segundos Esté estresadísima Porque yo soy así Pero bueno Este juego, por ejemplo Imagínate como soy Que... El marido de Lady Pues... Uy Uy, que viene a por mí Me dijo en su momento Que si... Si me pasaba el mando Para jugar y tal No mareo Es que me estaba haciendo el nido Al mío, joder Sí, sí, total Venía y se iba Y nada, eso Me dijo No, te paso el mando Para que juegues Y lo pruebes Tal Yo era una negadísima Para este juego Le dije No, no Es que no lo voy ni a probar Porque me voy a hartar tanto Nada más empezar a jugarlo Que le voy a coger más manía todavía Pues nada Al final, mira No lo suelto Doctor ¿Qué te pasa, doctor? ¡Ay! Ahora no cuela Ahora no cuela Ahora no cuela ¡Lol! ¡Ay! Que te delato ¡No! ¡Sube el templo! ¡Sube el templo! ¡Calla! No, no, no Sube, sube, sube Que estaba arriba ¡Ay, ay, ay, ay! Me choco Me choco Que suba ¿Para qué? Si está ahí arriba Madre mía Aquí mismo Creo que el doctor Me va a coger cariño Sí, 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 enganchadísima ¡Ay! ¡Ay! Sí, 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 sí ¡Aga me ha visto el chulo! ¿Te sacan o no te sacan? Eh, no me quiere nadie No me quiere nadie Y está aquí, ¿eh? ¿Me vas a campear? Cacho, cabrón No, 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 ojo, ojo, eh, que estoy detrás Venga, vale, dale Vamos No vendrás detrás mía, ¿no? Eh, sí, creo que sí Se quedó contigo, está por ahí, ¿eh? ¿Qué coño? No, 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 no Ay, hostia, pensé que era él Tío, pero es que tiene vocación de enfermera ¿Qué mierda? Está conmigo, está conmigo, está conmigo Está conmigo, está conmigo No, o no No sé, me deja Va a partir, va a pasar, ¿eh? Va a pasar Sabe que tú estás por ahí Que tiene vocación de enfermera Que está clarísimo Me voy a curar aquí al lado del palé Por si las moscas Pero... ¿Y qué, Kenneth? ¿A ti qué juegos te gustan? Sí, sí, hoy me toca con el trampero, Lady No jodas, en serio, tío Olvídame, loco Olvídame Estoy en la puerta que está por el templo Ay, Dios Aunque me ha trincado Ay, Dios Ten cuidado que este tiene no, ¿eh? De cajón Pues me da igual Le voy a abrir la puerta en su puta cara Abriendo No Abriendo no, que está aquí Va a lanzar bomba Y me va a trincar ¿Lanzar bomba? ¡No! Sí tiene, no es Sí tiene, tío Sí tiene Lo dije Ya, 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 ya Yo creo que a partir de ahora Deberíamos hacer una cosa Antes de tocar motores Buscar todos los putos totems Y ya después va a ser motores Es lo que hago yo siempre en toda la partida Pero bueno Pues no, pues dilo ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no! Voy a morir No, no No lo veo, no lo veo No sé dónde está Está aquí, que me ha visto Sí, pero En serio No, 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 no No, no ¿Qué ha pasado? Joder Pues nada, chicos Bienvenidos a mi funeral Joder, qué putada Mira el Noé, tío Mira el Noé, tío Aquí en tu gancho, ¿sabes? ¡Uy, uy, 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 uy! No, tío No, tío No, tío No es normal Pero Armando no es Eso te lo digo yo Ay, porque con otros juegos no me pasa Oye, David No sé si sigues por ahí Pero no me No me deja entrar al Discord ¿Sabes qué hago yo? Conocen un punto, madre mía Madre mía Oye, pero de verdad No me va a salir Pues no Esa nea la flama Pues nada chicos Yo como siempre seré muy pesada Pero Por si acaso Recordad Los cuatro canales Broly-Legends, LadyReaper11 Y JMLive Y por supuesto el mío insensato Que estáis tardando Y nada Y si queréis un contenido así Y más variado Recordad que en YouTube Tenéis también a Original Boom Darles mucho amor a todos Que os tengo vigilado Ay, mi Lady Mira Por lo que veo Recuerdo los canales cada cinco minutos ¿Por qué hablo yo Y habla esto? Se manda el mensaje Y no me voy a decirlo yo Me encanta Hola ¿Quién acaba de entrar? Si, si Ha visto Que de paso voy a hacer una cosa A modificar aquí todo un poquito Vale Vale, yalla Pues nada chicos ¿Qué contáis? Vale, yalla Vale, yalla Vale, yalla Gracias por ver el video. 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 Sí, sobre todo yo. Pero bueno, ya sé Jake. Sin comentario. ¿Jugamos ayer? ¿No? Sí. ¿Qué semana? Sí, coño. A mí me tocó. Que era la friendly, que al final me colgué y pasaron todos de mí. Ah, sí, pero yo no jugué en esa partida. Pero ha tocado, ha tocado. No, no, como yo no jugué, yo no sé nada, a mí no me tocó. Tú sí sabes que tú lo viste. ¿Qué? Yo no estaba en esa partida. No estaba en esa partida. No. Bueno, pero lo viste. ¿Lo has visto? Lo has visto? Tengo a la... ¡Uy! Cómetelo Tiene la apariencia del Oni, ¿no? Sí, pero es la yokai con el pelo nuevo Sí, es que no la veía bien de fondo No sabía quién era La yokai ¿Qué haces, chaval? ¿Qué haces? Que te estén en linterna Es para cegarla mientras te coge ¿Y la otra está FK? No, la otra tiene el cable, ¿eh? Ah, quien ha cegado es a mí ¿Qué haces, tío? Madre mía Estaba a punto de decir Como sea otra yokai, tiro del cable Y al final no lo dije y era la yokai, fíjate Cosas que pasan Bueno Estamos todos muertos Sí, Lady, sí, está guapísima Está ahí Ya A mí la que me gusta es la que te pasé por fotos que se le veía así en rosa Esa está muy guapa No, no, no creo que te salto o qué Ya, yo te salto, va Venga Sí, un poco Viene Eso es lo que me gusta 1 2 2 3 2 3 Sabes que me voy a suicidar, tío Pasé un gol con esto ¿Por qué? Porque somos cuatro, el Jay se está suicidando No, somos tres Bueno, eso Pues yo necesito salir No puedo seguir subiendo O sea, bajando el nivel Pero bueno Tía A él No, él no quiere O de mierda, en serio Tengo bugueada la barra de curación Sí, un poco ¿Ves? Se suicidó Vale, mujer tranquila, me suicido Sabes que la tengo por aquí, ¿verdad? No, viene para mí ahora No, viene para mí ahora Sí, 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 venga, venga, cuelga Venga Qué buen suicidio Me ha encantado Va por ti, ¿eh? Te busca Ya, 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 ya lo sé Bueno, estoy muerta, busca la trampilla Mira, ya, 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 ya Ven, te curo Si, si, claro, nada Vale, vale, vale Ay Hostia, perdón Nada, nada Si, me entusiasmao Se corta el mensaje, tío Lady, se corta el mensaje ¿Qué haces? Esperar a que te suelte Suéltate Ah, vale, ven, ven, ven Voy, 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 voy Que revolcón me ha dado ¿Po, po, ya que estamos? ¿Po, po, ya que estamos? No, no, no Quiero hacerlo al revés Como tú le tiraste el paliante Ahora me toca a mí Sí, sí, ahora vamos Tranquila, tranquila Ay, ay, es que no he hecho el tic El tic-sac, no he hecho el tic-sac Todavía, ay, me ha dado un susto, tío Hostia, qué guapa, ¿no? ¿Has visto? Se ha hecho friendly porque nos ha tocado con dos estúpidos Hostia, qué guapa la skin esa Oye, parece Goku, tío Es la puta, po, ya Se ha hecho friendly porque los otros dos Porque uno tiene el cable y los dos se suicidó Sí Ah, pues mira, pues está muy bien, oye Eso claro que sí A ver, eh, a ver Madre mía, espérate un momento A ver Me llevo una linterna lila ¿Qué fondo le puedo poner yo a la de esto? ¿A la cazadora? ¿Por qué no haces uno kawaii? ¿Kawaii por qué? No, kawaii no ¿Por qué no pinta con mi cara? Bueno, sí, tú no eres nada kawaii ¿Cierto? Por eso te digo, soy guay No soy nada de kawaii, soy guay Simplemente guay A ver, ¿qué puedo ponerle yo de fondo a la cazadora? Sí, vamos a hacer motores porque la estamos liando No, 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 no Es un susto como me has metido, coño ¿Qué? ¿Qué? Tiene un poco de partida en su lag ¿Qué? Claro Oye, tía Relaja la raja, ¿no? Bueno Si no, pensé que te iba a hacer un mori ¿Tú te imaginas que llegue a tener mori Y tenga que hacer la partida friendly por pena? ¡Ay! No, 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 no Perdón Vete haciendo motores, yo voy con ella Ah, que haga el motor, vale Ay Estás en motor, ¿no? Sí, sí, estoy haciendo en motor Ay Se ha pirado, ¿eh? Está conmigo Broly Hola, ¿qué pasa? Hola, ¿qué haces? Hola, ¿qué haces? Hola, ¿qué haces? Hola Hola, ¿a quién hay entrado? Hola, ¿qué pasa? Hola Estoy a punto de empezar ya el directo de Broly Barra Paja Legends Sí, sí Con la cazadora Que no he podido subirla a más de nivel 8 Me cago en todo En serio, tío Yo no me estaba aguantando a esta hora Oye, no sé qué hora es ¿Cuánto queda para tu directo? Pues, son y 27 Tiene media horita escasa Vale, pues en media horita Estad en su canal insensatos 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 A ver, stickers Oli, cazadores Que sticker más guapo han puesto del Majers Oye, increíble La han puesto sin camiseta Lool Sí, sí Oye Tú, socorro Tírale un palé Que me muero Muévete, muévete Ah, que viene a por mí a buscarme Claro No irá un gancho, ¿no? Mira la ruina La ruina Que fea es la cara Buah Está toda partida La yokai, ¿eh? Ya, ¿eh? Hola, el maestro Tramposa, ¿por qué? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Pero dónde me estás curando, chaval? No, es que... A ver, te explico No sé si tuviste el principio de la... Hostia, qué bugueo No sé si tuviste el principio de la partida Pero nos tocó con dos Que uno de ellos tiró del cable Y el otro, pues... Se le puso delante hasta que lo mató O sea, estaba buscando morir Entonces, se nos hizo friendly Y ya que está, pues... Aprovechamos La verdad Aquí viene Seguro ¿Dónde está mi pixel? El otro Tom Tom rompe el totem el totem el totem va a romper el totem nos irá a mosquear si le rompo el totem seguramente ah por eso quieres que lo rompa yo ay que asqueroso no me mire yukai pues si cosas que pasan la verdad y mira que raro que estas haciendo que me que haces Miguel que haces yo por si no la linterna ahi me salia ahi como que estabas mirando por el suelo ahi yo que se yo que se te ve ahi acariciando el suelo digo yo pues no se no se oye joder pues yo queria una partida ahito emocionante con esta yokai y mira lo que ha pasado y lo ha sido por el otro que tiro de cable si es que lo sabia que no 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 como quieres que repare asi noo porque la he llamado la he llamado mira ah por vale 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 uuuh como estas viendo donde estoy si como he llegado aqui ahi ahi va para donde va no lo se repara repara tu si no no salimos de aqui hoy ya 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 si ya veo cuanto llevamos casi veinte minutos practicamente no con la partida si no mas pues me esta estresando y todo ya yo cae guapa me esta estresando si si me esta estresando oi yokai ¿Cómo te va la vida? ¿Qué ha sido eso? Sí, solo te pego hacia ti Vamos, está mareando, ¿eh? Vámonos a la puerta Gracias, guapa Vamos, vamos Pues nada, chicos Aquí lo dejo por ahora Recordad, bueno, eso Suscribíos a los cuatro canales Y también Aldo Original Boom en YouTube Y nada En cuestión de... ¿De cuánto queda, Broly? Cuestión de 25 minutos En 25 minutos Tiren para el canal de Broly, insensato Nada Que os quiero mucho Lo que nos da más